Hola gente linda, bienvenidos una vez más. Mi nombre es Irma Rodríguez y soy revendedora a medio tiempo en eBay y en Poshmark. Y este es mi closet, el nombre de mi closet, Irmitar. Así que hoy les quiero mostrar lo que compré ayer en Black Friday. Aproveché y fui a las tiendas de segunda porque ayer era un día en que iban a poner especiales y aproveché a ir a esta tienda que se llama Savers. Pero antes les quiero mostrar también lo que compré en Poshmark. Y fueron, esto, esta muchacha querida, ella es Diana Arriola, ella tiene cosas muy bonitas en su closet. Y el nombre de su closet también se llama así. Y así que hoy voy a abrir mi paquete. Yo ya compré, esta es la segunda compra que hago con ella. Ella tiene cosas muy bonitas y mi hija quería algo. Así que aproveché y vamos a ver, a mostrarles. Porque compré dos cosas. Ah, qué bonito, ya vi algo. Gracias, Dianita. Y son unas hermosas pantuflas de Victoria's Secret. Y vienen muy bonitos el empaque que vienen. Que unas son para mi hija. Voy a ver si no tengo algo aquí más. Unas son para mi hija y otras son para mi hermana. Así que yo creo que sería muy bonito no desenvolverla y dársela como regalos de Navidad para ellas. Pero las quiero abrir para mostrárselas. Y son estas lindas pantuflas de Victoria's Secret. Nuevas y muy bonitas y muy cómodas. Muy calientitas para esta temporada de frío. Y estas son las otras. Son de color rojo. Y están muy bonitas. Así que estas pantuflas van a ser el regalo de Navidad para mi hija y para mi hermana. Gracias, Dianita. Y este es un regalito que ella me mandó. Lo voy a abrir. Se los voy a mostrar. Muchas gracias. Muchas gracias por tu apoyo. Dios te bendiga. Bendiciones. Ay, qué bonito. Y miren. Oh, my God. Son unos aretes. Miren qué belleza. A mí me encantan los aretes pequeños y grandes. Pero estos están hermosos. Gracias, Diana. No te hubieras molestado. Están bellos. Lindos, lindos. Muchas gracias. Que Dios te bendiga, Dianita. Y te deseo muchos éxitos y muchas ventas. Así que ahora les voy a mostrar lo que compré para mí. Esto lo compré en Express. Miren esta belleza. Aunque yo creo que esto es más como para muchachas. Y mi hija también le gustó. Y estaban, pues, a un precio. Yo pienso que lo de viernes negro son engaños. Todo es como que le suben el precio. Y para ese día no hay nada en especial. En realidad, este según el precio es de 69.95. Y costó 24 dólares. Pero está lindo y súper, súper caliente. Me encantó. Mi hija dice que ella lo va a usar. Así que veremos a ver qué pasa. Y esto que también lo compré para mí. Miren esta belleza. Esto fue en Victoria's Secret. Y estaba compra uno y llévate el otro. Disque gratis. Este gorrito costó 24.50. Entonces, los guantes según salieron gratis. Pero me encantó el color. Y para esta época están lindos. Y no me lo voy a colocar o probar porque me voy a alborotar el cabello. Pero miren esta belleza. El color y el diseño que tiene aquí. Muy bonito. Todo estaba. Y esto que mi hija quiso comprar. Y estaban a 5.95. Y pues huelen muy bien. Los muchachos que les encanta todo. De Pink y Victoria's Secret. Y pues he comprado más económico estos, estas lociones cuando no es viernes negro. Porque han salido a veces hasta 3.99 o 4.99. Pero ahora estaban a 5.95. Así que es un fraude lo de viernes negro. Y este hermoso o hermosa túnica de Victoria's Secret. Y tiene el nombre atrás Victoria's Secret. Y muy bonito para estar aquí en la casa. Y este hermoso o hermosa abrigada con este frío que hace. Y este costó 25 dólares. Me hubiera gustado un color rosado. Pero no conseguí. Y también estuve buscando en Poshmark. Pero creo que están más caros en Poshmark. Porque este costó 25 dólares. Y eso fue lo que compré. Y también compré algunos jeans en American Eagle. Que a mi hija le encantan. Ahí. Y esto según fue gratis por la compra de 75 dólares. Y pues no había muchos especiales. Como les digo. Estaba al 40% de descuento. Pero ya se imaginan los precios. Y esto me encantó también para. Hasta puede ser un regalo para Navidad. O también para ponerlo a la venta. Pero esto me lo quedo yo. Porque a mi me gusta. Las cosas así acolchonaditas. Con este frío que hace. Ahora sí. Les quiero mostrar lo que compré en Saber. Saber es una tienda de segunda mano. Que ahí venden cosas. Pero muy caras. Todo lo venden muy caro. Yo voy ahí. Solamente para Black Friday. Porque colocan. El año pasado también hicieron lo mismo. Todos los jeans. O todas las faldas. Estaban al 75% de descuento. Y pues hoy aproveché. Y fui otra vez. Mejor dicho. Ayer aproveché. Y fui otra vez. Y sí. Estaba el mismo especial. El 75% de descuento. En todos los jeans. Y claro que fui. Porque imagínense. Imagínense. El 75% pues vale la pena. Y les voy a mostrar. Algunas cosas. Porque fueron 24 pantalones. Que compré. Y el precio. Más o menos. Fueron de 2 dólares. Con 75 centavos. Por cada pantalón. Y encontré muchos. Con su etiqueta. Como por ejemplo. Este legging. Que es de la marca. Yumi. Y es size 3X. Y está nuevo. Con etiqueta. Así que. Creo que sí valió la pena. Este pantalón de vestir. De la marca Calvin Klein. También. Es size 2. Pero está nuevo. Y es un pantalón de vestir. La pelucita. Que tiene la ropa. Y este express. Que es de corduroy. Que también está nuevo. Con su etiqueta. Y. Está muy bonito. El color. Este otro jean. Que es de la marca. American Rag. Y es size 18W. Nuevo. Con su etiqueta. Creo que hice muy buenas compras. Este otro. Este es como un. Capri. Y es de la marca. Banana Republic. Y está también. Nuevo. Con etiqueta. Y miren. El precio de la tienda. Si uno lo compra regular. Está a 12.99. Y si estuviera. A mitad de precio. Saldría también muy caro. Como. 6 dólares. Y algo. Entonces. Pues para revender. Creo que no vale la pena. Comprar. Porque es muy caro. Por eso hay que aprovechar. Cuando está. El 75%. Este es otro pantalón de vestir. Y es de la marca. The Limited. Y está nuevo. También con su etiqueta. Y es un pantalón de vestir. Para las que trabajan. En oficina. Este otro. Capri. Que es como acampanado. De aquí abajo. Está muy bonito. Y también es. Nuevo. Y es de la marca. Loft. Y. Está. Lindo. Otro pantalón. Que compré. Es este. Que está nuevo. También. Y es. Size doble. 22. W. Y es de la marca. West. Port. West Port. Y. Está. Nuevecito. Por eso me lo traje. Y como a mí me gusta. Vender la ropa grande. También. Este otro jean. Que está hermoso. Y este es. Bordado. Es de la marca. White House. Black Market. Y está. Lindo. 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 Me encantó. Me lo voy a probar. Este otro. También. Es un skinny. Y también es. De la marca. White House. Black Market. Pero es. Size 2. Y está lindo. Tiene un detalle. Aquí. En. Una franja. Dorada. Y está. Hermoso. Está casi nuevo. White House. Black Market. También. Encontré. Este otro. Pantalón. Que es de la marca. West. Port. Y es. 16. W. Y me gustó. Porque tiene este diseño. Aquí. Como. Bordado. Y está. Lindo. Está. En perfectas. Condiciones. Y miden el precio. 11.99. De la tienda. De Savers. Ellos. Colocan los precios. Muy caros. Muy caros. Este otro. Pantalón. Que es. De la marca. Lucky Brand. Y también está. En perfectas. Condiciones. Y es así. Acampanado. De abajo. Esta marca. Me da muy bien. Venderla. Este otro. Pantalón. Que es. Talla. Grande. Y es. Lucky Brand. Y es. Size 20. W. Está. Hermoso. Está. En perfectas. Condiciones. Y el precio. Que. Tenían. En la tienda. Es de 15.99. Super caro. De verdad. Pero. Esta marca. Es un poco cara. Y este otro pantalón. De vestir. Que es. Torrid. Y es. Size 20. Está muy bonito. En perfectas. Condiciones. Y. Pues. Son más pantalones. Lo que yo compré. Este es. Un Levi's. Y es. Size. Vamos a ver. Que size. No le encuentro. El size. Pero. Es grande. Y está. En perfectas. Condiciones. También. Y pues. Lo que hay aquí. Es más pantalones. Y más pantalones. Este. Pantalón. Es de la marca. For. For. McCain. O. For. All. Seven. McCain. Algo así. La verdad. Pero. Estos. También. Están. En perfectas. Condiciones. Y. Vamos a ver. Que más. Encontré. Este pantalón. Que es de la marca. Kenzie. Kenzie jeans. Y está. Bordado. Muy bonito. Que más. Que más. Que más. Este pantalón. De la marca. Chicos. También. Que está. Muy bonito. Esta marca. La he vendido. Muy bien. En las dos plataformas. Y está. Es acampanado. De aquí abajo. Muy bonito. Este otro pantalón. Que es como un. Pantalón de vestir. Y es. De la marca. Calbox. Es. Size 18. Y está. Y está. En perfectas. Condiciones. Y encontré. Este otro. Pantalón. Muy bonito. Que es como de cintura alta. Y miren. Que belleza. Es de la marca. Caché. Size 8. Y es como un pantalón. De vestir. También. Muy bonito. Y. Estas son faldas. Esta falda bonita. Que es. International Concepts. Es. Size small. Y está. Muy bonita. La falda. En perfectas condiciones. Este es. Un. Legging. También. International Concepts. Es. Cuatro. Petit. Y está. Casi nuevo. Es. Un. Legging. Y. Esta falda. Muy bonita. Que es. De la marca. Dana. Buchman. O. Dana. Buchman. No sé. Cómo se pronuncia. Esta. Hay seis. Y está. Muy. Muy linda. La falda. Creo que este es el último pantalón. Oh no. Esta es una falda. Es. De la marca. Croft. En Barrows. Y está muy bonita. Es una falda. De mezclilla. Y tiene. Short. Abajo. Así que está. Muy. Pero muy linda. Tiene su short. Abajo. Y es. Size grande. Es 20 doble B. Pero está. Muy bonita. Esto fue. Lo que conseguí. Y rápidamente. Pasé. También. A Goodwill. Y ahí. Pues solo compré. Tres pares de zapatos. Porque la ropa. Pues no me dio tiempo. Estaba. Muy. Rápido. Y solo. Vi estos zapatos. Y me encantaron. Son de cuero. Y miren que lindos. Son de la marca. Ross. Romerson. Y. Son. Son de cuero. Genuino. Y son. Size grande. 9. W. O W. Y estas sandalias. Que son de la marca. Clarks. Estaban muy bonitas. También me las traje. Porque yo vendí. Dos pares de estos. El año pasado. En el verano. Y me parecieron. Que están. En perfectas condiciones. Así que por eso. Me las traje. Se podría decir. Que están. Casi. Casi. Nuevas. Están lindas. Y esa marca. Se vende muy bien. Ya que son muy cómodos. Los zapatos. Y estos. Otros zapatos. Que también. Están muy bonitos. Y son. De cuero. Y son de la marca. Modern. Vince. Y son como unos. Loafers. Unos zapatos. Muy bonitos. Y. Son de cuero. Genuino. Modern. Vi. Vice. Así que. Esto fue lo único. Que conseguí. Para revender. Y. Espero que pronto. Se venda. Todo. Y también. Les deseo. A ustedes. Muchos éxitos. Muchas ventas. Gracias. Por acompañarme. El día de hoy. Que Dios. Les siga bendiciendo. Hasta pronto. Bye. Gracias.